Digo un acto generoso porque tengo entendido que se van a repartir miles de cubrebocas en diversos lugares de Puebla donde hay reuniones de personas. Y para nosotros como aeropuerto es muy importante reforzar estas medidas sanitarias para contener la pandemia, el contagio aquí en el aeropuerto. El uso del cubrebocas para nosotros es fundamental porque es un recurso indispensable para contener el contagio. Gracias.